Me lo han preguntado dos veces y no lo quería decir Apuesto siempre mucho a lo que es la nueva generación Pero este me sorprendió mucho, mucho Que chamaquito más duro Me siento como que orgulloso de darle la oportunidad a lo mejor a alguien Que están en otro lado, en España, nosotros somos de Puerto Rico Ya está de revés A mí me hace sentir orgulloso de que el ritmo de la música urbana ha llegado a un mundial Y a estos chavos la representan también, o sea, la estamos dando Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Sale, olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada No entiendo si estás con alguien, ¿por qué me hablas? Si ya habían pasado meses, ¿por qué haces esto? Parece que quieres hacerme daño, quizás Echa de menos la palma, aunque me mata lento Y siento miedo Cada vez que tú me hablas siento miedo Tenía los labios cortos, pero me los llena el cerebro Por fa no me digas que lo nuestro fue un error Llena tu isla, pero a ti no te llene yo Mami, yo te hice tarot, te doy igual si estoy bien Solo me mandan mensajes y son matelas Tres, dos, la mañana y vas por hacha Solo así te atreves Me archiva porque te da miedo que te lo deje a él Te escribí polar y me gané un disco de oro España sabe que no se para un par de dos Hola, soy dueño de tu cora Me odias porque te acuerdas de mí cuando estás sola No lo entiendo, pues tan efímero El camino de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y te quiero que sepas comprender Estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Leyendo conversaciones antiguas porque nuevas no puedo Te vas a acordar de mí siempre que escuchas que veo Tú me llenabas como yo, lleno todos los conciertos Como Rosy, ¿quién dijo amigo? Voy pa' bajo de tu ombligo, bebé Porque eres así, no te hagas la mala conmigo Y dale, vente, miénteme como lo haces siempre Quien te hizo tanto daño, bebé Que ya no lo siento No lo entiendes que te canto Fue tan efímero El camino de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y te quiero que sepas comprender Estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Yo la llevo al cielo 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 Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Pues así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la gis y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajas con los hielos en la boca pa' que sienta el frío Quiere quitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llegué con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, se muere a hablarte Dudo que llegue a amarte La bella, que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Va a chingar, yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Y desde entonces con sus parceras le caí Codeina con la strike Yo la llevo al cielo Yo la llevo al cielo Tú sigue, tú sigue, tú sigue Tocando, to, 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 to Tú sigue tocándote Que le voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo agetone Yo la llevo al cielo Cuando le doy lo quise Le quito la chicha y le jalo el pelo Así rompemos el hielo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Préndeme la bocina que estamos instalado en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina No te baje, súbete No te baje, no te baje Súbete, 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 súbete Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete, súbete Yo prendí y no se apagó Andamó en la calle dando pares con el guasón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la partilla pa' tu mujer de la depresión Yo le di, después llamó Dijo que le gustó y lo repitió Yo sabía que era del vecino cuando me lo dio Tenía una mickey pa' completarle y ya me gastó Súbete, 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 súbete 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 ¡Evas un bebé! ¡Así que me gustó! ¡Ven que te va! Hace rato tú no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Vuelto pa' revivir viejos tiempos No salvas sin tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato tú no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Vuelto pa' revivir viejos tiempos No salvas sin tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato tú no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Te va con alguien pero ya estoy free Vuelto pa' revivir viejos tiempos No salvas sin tiempo No salvas sin tiempo Papi, nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos Y nos prendemos Con la sexta Yo bebé Y cuando nos demora Llego a madre Tú ponemos Y nos vamos ¿Dónde nos podemos creer? Nos podemos comer ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdón a lo atrevido Te pedí de navidad Y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de este me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que Más que lo que Más que lo que Más que lo que ¿Qué pasó? Entre nosotros todos No sé Nadie puede explicar lo que No asume Se quedó en el coche Tu perfume Pasaba por la playa Como de costumbre al trabajo Y un destello que no era una ola Sino una sirena Me hizo así con las manos De lejos Creo que pa' que fuera Y pudiera apreciar su culo Lleno de sal y arena Cuando vi ese culo Con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar De ese culo Con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Parece modelos de la revista Con ella siempre tengo buena pista Por la noche volvemos a la playa no vista Que suerte tengo de ser quien te desvista En la orilla sube fotos Porque sabe que está buena Los tiene loco en IG Pero escribe De esa escuela arena El que dejó marcarlo el corazón Y yo te marco un corazón con el bronceador Y una cadena con mi nombre en oro Pa' que brille hasta cuando no te da sol De la bebé No sé por qué me enamoré Pero sé que cuando vi ese culo Con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar De ese culo Con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Sé que es el teletimono Que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja to' tu atras Ponte a me a bailar Que pa' ir más igual Na' pa' la fin Que el culo es la playa Y el sol combina con su maya Y cuando fuma ya se desata Esta cabrón es esta bellaca Y me da el culo en la playa El sol combina con su maya Y cuando fuma ya se desata Esta cabrón es esta bellaca Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor 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 En la playa tú ha apretado el putillol Hace calor Oh, 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 oh Ay, 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 oh Oba, oba, oba Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Baby dale suave cuando baje Baby, 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 baby Te voy bien to' lao con los malian al lao Yo siempre ando en un to' no sé ni cuánto Yo explota voy cuando salgo he pirao To' los carros tinteo' pales que yo no conozco Pero tú ves bien lo que es que si salen To' las amigas salen Y si salen las nalgas se les salen Los culitos que echan velos Pa' los que lo jalen, boy No hay que roncar si se sabe Que tengo baby en to' lao con los malian al lao Yo siempre ando en un to' no sé ni cuánto Yo explota voy cuando salgo he pirao To' los carros tinteo' pales que yo no conozco Pero tú ves bien lo que es que si salen Las amigas salen Y si salen las nalgas se les salen Los culitos que echan velos Pa' los que lo jalen, boy No hay que roncar si se sabe Que fueron doce mil cincuenta Compramos todas las botellas Pa' que no nos de las secas Baby, yo no muevo kilos Pero te puedo ponerle un auto Y mal en la muñeca Confirmao' Los broes lo han cortao' Ese toto está mojao' El bicho yo ni lo he entrao' Ese culo es aderar Me tiene bien concentrao' Le voy a darle un rafagazo Tengo el bicho chipiao' Baby, baby en to' lao' Con los malian al lao' Yo siempre ando en otro No sé ni cuánto hay explotao' Y cuando salgo he pirao' To' los carros tinteo' Pales que yo no conozco Pero tú veis fiel Y que si salen, to' las amigas salen Y si salen, las nogas se les salen Los culitos que echan velos Pa' los que lo jalen, boh Young Kings, nigga A los enemigos ocultos Siempre me les dejo ver Saben que nunca me voy a dejar joder Sigo adquiriendo más poder Dicen ese Maytower Siempre te la del El que quiera guayar Que me deje saber Me sobran los Benjamin Franklin Subimos de ranking Los burros cruzando por el océano Atlantis A distancia, roscan de frente Le está la panquí Seis leyendas musicales Como Maelo y Franky Tú y yo no son iguales Manito, no te compares Puede que todo tipo de público Yo lo acafare Tiene gente que se monta También tengo pales Si voy yo, lo más seguro Que ni me más care Y yo estoy claro a todos lados Que me meto bendecido Sin collares ni amuletos Todas las baby quieren con el prieto Ustedes se caen Si el botón rojo Yo lo aprieto Esto es Albama Ice Y dame Rosy Dale de espaldas mami Y dame Rosy Te gusta la maldad Y dame Rosy Dale de espaldas mami Y dame Rosy Rosy, Rosy Ella lo menea Rosy Ella lo menea Despacito sin demora Ella lo menea Ella lo menea Y dame Rosy Dale de espaldas mami Y dame Rosy Te gusta la maldad Y dame Rosy Dale de espaldas mami Y dame Rosy Rosy, Rosy Ella lo menea, menea, Rosy Ella lo menea, despacito sin demora Ella lo menea, menea, rosy, 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 rosy Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más del pinotinto Me pidió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trincos Sola la hace, sola la apaga Vende otra a la que esto se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo No va a ser tan fácil Aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo Lady Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Quiero un Felipe paterno De Cartier pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Duplico otra vez, un poco mal dolar Viva el pendiente, mi ne, mi plata, mi ex, ya no para Lola No me gustaron sus relojes y fue Igual que el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un show de ná' y puse cadenas Estoy que goteo, sigo vuelando en su de la ciudad Combo en el clap, ya no para enero Con cara de que nada va a salir más Seguro gustar, estoy que goteo Estoy que goteo, sigo en mi cara Dice que me sale usted ya donde está me rodeo Are you ready? Electro Latino! Ella se vuelve loca Lo mira y se muerde la boca Se piensa que él es un miniatra Sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide Bram, bram, bram Quiero un poquito de tu bram, bram, bram No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso brutal, tal, tal Y no quiere saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Yeah, 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 yeah Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesto pa' mí Tengo una foto, dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí Me parece si me fuera sola, solida Creo, papi, que tú fuiste una necesidad Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Ella se vuelve loca Lo mira y se muere en la boca Se piensa que él es un miniatra Sabe que todo el mundo la toca Bram, bram, bram Quiero un poquito de tu bram, bram, bram No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar, tal, tal, tal Pero le gusta cómo se mueve y le pide Tram, tram, tram Quiero un poquito de tu bram, bram, bram No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar, tal, tal, tal Yeah, 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 yeah Baby, donde tú quieras yo paso a buscarte Tú espérame afuera pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras yo paso a buscarte Tú espérame afuera pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras va a mojarte La temperatura está pa' calentarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tres de ti pero yo siempre gano La baby está dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarrados de mano Con el traje que te cumple Dale, préndelo, llegamos después de las tres Yo no sé si tú, mañana me vas a querer Esto es ALBAMA ICE Pa' que dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo comerte toda Yo comerte toda Podemos chingar Y tú pares en la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas Yo tomé... No tengo nada Me matara lo que tienes puesto Mírmela Lo que está debajo quiero ver Váyame un notice en tu gesto Y yo puesto pa' el bellaquín Pa' que dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como entre todas Podemos chingar y tocarse en la hora Y por la mañana no tienes que abrir boda Dime, mami, ¿qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, como al daddy Hace cara, le pone curita Me gusta que él se queme Pa' que no se le vea blanquita Que yo le bendiga, está en otra liga Si estás despechada, yo te cumpliga Por te figa, otra pose pide Si yo no le haga fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo me Entréjate Sin sentimiento está, quítate Por te fumar y ya me rebote Y si otra noche nos vuelve a mover No sé, a serio Sin sentimiento está, quítate Por te fumar y ya me rebate Y si otra noche nos vuelve a mover No sé, a serio Dale, no está el chistro, prefiero lo cargo Por una bella que hay un palco Quédale, que de lo demás yo me encargo Después que le doy la cama me deja un charco Llego el cine Ahora es por hacer un taco Con sus amigos que me lo trago Quiero un taco que le da contacto Métalo a ella con el acto 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 ¿Por qué duermen solo? Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y tú pares en la hora Y por la mañana No tienes que ver boda Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y tú pares en la hora Y por la mañana No tienes que ver boda Esto es Alphama Ice Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Y lo mucho que lo siento Que si me ven con la otra En una disco Solo estoy riendo el tiempo Baby, pa' acá te miento Eso de que me vieron feliz No es larto Yo te esperaré Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva Pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo Y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente Y yo te rezo Pero aunque soy sincero Y lo prometo No me miras Después abres la puerta Y digo Si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando Y la vida se me desploma Sin saberlo Te lo juro No lo sabía Y haberlo sabido Otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase Si te vas no vuelves Me persigue Y siento ganas de llamarte Pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado Todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás Que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás Y pase lo que pase Yo te esperaré Me sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Podrá apagar todo el amor Que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve Mi mano para caminar Porque solo espero Espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos Sin llamar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Esto es Alvama ice Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Quiero que se repita la canción Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y veamos por la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Baby, dímelo ya Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, no me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ey, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver A ver Alba, 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 alba Voy a esa gana Sacamos Usted me tiene que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar Y el tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Esto es Albama Ice Esto es Albama Ice Yo sé que yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Quiero estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano Y que tal vez cuando termina agosto No nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me espujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usas Y me usas su merce Bebé, sé que le tienes Mucha miedo al compromiso Y yo también, ¿quieres olvidarme? Ódame Si eso te ayuda, pero no me entran dudas Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en el cuarto A poca luz Echamos la última copa y dale, cuida Esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y te besas enfadaba Se le escapa un tequer a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tequer a la que no quería nada No me traigo, no me traigo, no quería nada Sin nada que hacer, yo no quiero Con un senso que te llevo el corazón Me traigo, yo no soy un tequer a la que no quería nada No me traigo, no quería nada Solo quiero salir, y yo no le voy a poner Gracias por ver el video.